Hola a todos, me llamo Uridi y quería presentaros mi último libro con la editorial Gustavo Gile. El libro se llama Habitar el error y es una especie de compendio de reflexiones y vivencias un poco dentro de mi vida artística que he intentado resumir, la verdad es que es muy difícil porque son demasiadas cosas, pero he intentado resumir en pequeños textos, pequeñas imágenes también, que un poco lo que buscan es provocar un poco el que cada uno de vosotros cuando se encuentre ante el proceso artístico, pues dé con alguna tecla o algún resorte de la biografía de cada uno que haga que encuentre un poco la vía de reflexión y a partir de ahí la vía de creación. El libro es muy sencillo, muy sencillo, vais a ver que tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que habla sobre cómo crear o cómo reflexionar o cómo plantearse en principio de esa creación, de esa idea primaria y posteriormente también algunas reflexiones personales sobre cómo mi vida o cómo las diferentes etapas de mi vida han ido influyendo en lo que ahora soy como ilustrador, como Guridi. También tiene una última parte en la que hablo con mi querida cafetera, que es una especie de reflexión personal sobre cosas que me ocurren y bueno, en resumidas cuentas, es un libro que yo creo que trata de ser algo muy manejable, algo que podéis manchar, algo que podéis tener en el estudio de forma que cada vez que encontréis en ese bloqueo emocional pues podáis salir de él un poco, podéis reflexionar y podáis encontrar ese kit que hace que muchas veces la situación no sea tan bloqueante. Y no sé, la verdad es que al principio se ha planteado como una especie de manual para ilustradores pero creo que al final lo que ha quedado es una especie de biografía personal que creo que puede ser interesante porque es meterse en la cocina. Esto sería como un libro de cocina de Guridi. Así que nada, espero que os guste. Un beso. ¡Gracias!